Soy Tanya Cosío, soy escritora, editora, actriz y coordino ahí en Mendería el ciclo de poéticas de diversos latinos. Bueno, yo formo parte del equipo que inició con lo de poesía nacional y mi ciclo en particular se llama poéticas de diversas latitudes y regularmente abordo como otro tipo de cosas, no regularmente las lecturas tradicionales. Entonces, bueno, ahora voy a participar también con una lectura de una obra de Lorca, de Don Perlín Plín y Doña Belisa en su jardín. Vamos a hacer una lectura dramatizada de esta obra de teatro el domingo 3. Este ciclo se llevará a cabo el primero, segundo y tercero de marzo, viernes, sábado y domingo. Va a participar Antonio Camacho, César Camacho, que van de aquí de Guadalajara, de la Coparacha. Va a participar también Mariana Pérez Villoro, Leonora Alonso, Mariana Pérez Villoro también de Jalisco. Leonora Alonso va de Puebla y Yuri Escalante del Estado de México, Sofía de Querétaro, Blanca Tiede Guerrero y yo. Bueno, pues a mí primero me gustaría agradecer infinitamente a Mato Delga y a todo este equipo y contar mi anécdota. Hace 16 años yo me escondí para vender de mano en mano porque me dijeron que en minería no se podían vender, bueno, en ninguna feria, ¿no? Libros de mano en mano, sino que si alguien me cachaba entonces iba a tener problemas. Entonces yo me metí a escondidas a vender y de pronto le vendí a una persona que se veía un señor que me parecía que le iba a encantar la poesía y le pregunté, ¿te gusta la poesía? Me dijo, creo que sí, me dio su tarjeta. Y cuando me da su tarjeta veo a Imacotela, director de la feria, y yo, uy, no, ya me van a correr, ya no me van a tener aquí. Y bueno, nada más no me corrió, sino que creamos estos ciclos de poesía cuando David Puebla, que bueno, ya vamos a ver, ya está en otra dimensión. Y como no nos ha repado, creo que en Rocio Ceró, iniciamos toda vez este ciclo sobre la poesía, porque regularmente la gente tenía como la idea de que la poesía era la poesía, no se que era la principal de la poesía. Pero descubrimos que en realidad hay un gran interés sobre la poesía. Y bueno, aquí seguimos, así que yo estoy feliz porque cumplo 15 años de coordinar este ciclo de Poéticas de Diversas Latinuras. Sin dudas, muchísimas gracias, especialmente a Imacotela, a Esmeralda y a todas, a ustedes, a todos ustedes. Bueno, el ciclo de Poéticas de Diversas Latinuras son los tres días, 1, 2 y 3 de marzo. Y bueno, yo siempre digo que la poesía nos salva. A ver, aquí se ve mucho el cuadrito rojo, ¿no? Como veas, un poquito más para acá, o creo que... O bueno, si se ve ese cuadro rojo, soy yo, que me hicieron un colaje. Bueno, pues los invitaría a que lean poesía, a que se acerquen a la poesía y a que adjudan a las ferias del libro del Palacio de Minería. Porque sí hay muchas ferias del libro, pero esta feria realmente tiene una vocación hacia los libros y un amor también hacia la poesía, que no sucede en todas las ferias. Entonces, les invitaría a que nos acompañen. El primero de marzo vamos a estar a las 6 en el Salón de Firma. El 2 de marzo vamos a estar a las 3 en el Auditorio 4 con Mariana Pérez Villoro y Leonor Alonso. A las 6 en el Salón de Usos Múltiples con la presentación de un libro de mi editorial. El editorial se llama Primero Sueño Editora. Y el domingo a las 2 de la tarde estará Sofía Rodríguez, Blanca Pérez y yo leyendo de nuestros poemas en la Sala de Usos Múltiples. Y a las 5 la lectura dramatizada de Don Perlín Plín y Doña Belisa en su jardín de Federico García López. La Sala de Usos Múltiples